Un ratito. 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 Ya, a ver, vamos a resolver, a ver, ¿por dónde comenzamos? Un momentito, que los problemas del inicio creo que son un poquito más, 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 un segundo. Gracias. 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 ok ya ahora sí ya estoy dispuesto todo ya muchachos bueno es esta dirigida está más que todo para la granja y para en contacto no las condiciones creo que lo más complicado va a ser el cara en cuenta que vamos a comenzar por ahí porque es la parte más extensa vamos a comenzar con estos problemas 3 4 y 5 y 6 los de caca para el contacto ya comenzamos con el 3 porque los dos primeros son de la granja el 3 en pantalla pegamos donde está el paint vamos a cortar ahí está dice considera el siguiente problema sujeto a esa condición se puede abordar el se puede abordar el problema como si fuera el problema de la granja bueno esa parte hay que visualizarlo de la forma siguiente no si se podría visualizar por el problema de la granja ya ya para ver ese detalle en primero en primer lugar vamos a ver si efectivamente tiene solución este problema falta que no tengan ni solución y ahí estamos haciendo cualquier cosa no tiene que tener un fundamento teórico esto ya a ver vamos vamos a hacer esta parte ya en primer lugar hay que verla que la función en este caso definida de r2 a r o sea es una función real de variable vectorial porque tiene dos componentes va a ser de esta forma x cuadrado más 2 y cuadrado menos x ok esa función no es cualquier función es una función continua es una función continua porque es continua porque el x cuadrado 2 y cuadrado y el menos x cada una de ellas es continua suma de continua resta de continuas es una función continua ahora observo cuál es su dominio o sea el dominio de esta o la restricción que estamos tomando es x cuadrado más y cuadrado menor igual que uno es de esta forma ahí está uno 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 sería toda esta parte ya pero ese dominio o ese conjunto de que están denotando así me parece bueno la llamamos de dominio que son los x como y griega que están en r2 tal que x cuadrado más y griega cuadrado es menor igual que uno ya acá tienen que justificar todo muchachos esta parte es sencilla pero hay que justificarlo o sea entonces que decimos acá si este conjunto notamos que es un conjunto es un conjunto cerrado y acotado como es un conjunto cerrado y acotado Coma, es decir, coma, es compacto, como vemos que es un conjunto compacto, y además la función es continua, que mencionamos, por el teorema de Weistras, punto, por el teorema de Weistras, y Weistras, creo que así se escribe, entonces cuando tienes que el dominio es un conjunto de desarrollo cotado, es compacto, y además la función es continua, por lo tanto, este problema de maximización, el problema tiene solución, el problema tiene solución, ya tiene solución, chévere, bacán, ahora quiero ver si se puede hacer por Lagrange, ¿sí o no?, ¿se puede hacer por Lagrange?, pero para verificar eso, tenemos que ver dónde posiblemente va a estar esa solución, posible, o sea, Lagrange, lo que nos da Lagrange es que la solución debería estar en el contorno, porque Lagrange trabaja no con desigualdades en las restricciones, sino trabaja con unigualdad, como los primeros problemas, ¿no?, el primer problema, miren, miren la restricción, unigualdad acá, miren acá, también unigualdad, pero acá nos están trabajando con una desigualdad, entonces cuando hay una desigualdad, tienes que aplicar la, el problema de, bueno, aplicarlo Kant-Tacker, en general, pero el detalle es de que posiblemente puede estar en el borde, ya, pero ¿cómo verifico ello?, tengo que ver la condición, o sea, tomando la función, que en este caso es, si no me equivoco, ¿cuál era la función?, a ver, es x cuadrado más 2y cuadrado menos x, ya, es ella, ¿qué tenemos que hacer, muchachos?, calcular la derivada, bueno, la, la gradiente, ¿no?, ¿quién es esta gradiente?, es la derivada parcial de f con respecto a x, como es la derivada parcial de f con respecto a y, con cada una de estas variables, con respecto a x, 2x menos 1, con respecto a y, 4y, a ver, vamos esto a igualar a 0, si esto lo igualamos a 0, a ver, un momento, está bien, 2x menos 1, ya, está bien, si esto lo igualo a 0, 0, ¿cuánto te va a quedar x?, x te quedaría 1 medio, y y te quedaría 0, pero si tú te das cuenta el 1, 2, que es el parronado, ¿dónde está?, no está en el borde, ¿no?, ese 1 medio, ¿dónde está?, está dentro, porque el 1 medio, ¿cómo hacer?, está aquí, está dentro, no está en el borde, como ese punto, pertenencia de, o sea, está el punto, 1.2, está en el interior de la región, está en el interior del conjunto D, ¿no?, del conjunto D. como uno de los candidatos, que es uno como el ser, está dentro del interior, no se puede trabajar como un problema de Lagrange, por ese detalle, ¿no?, o sea, no se puede, no se puede aplicar Lagrange, Lagrange, o Lagrange, para este caso, para este caso, ¿por qué?, porque hay una posibilidad, hay una posibilidad, posibilidad, que la solución, que la solución, se ubique, se ubique en el interior del conjunto D, que se ubique en el interior del conjunto D, entonces, si es, si más bien no hubiera dado en el borde, bacán, ya puedo aplicar Lagrange, pues, se ubique en el interior de D, entonces, ahí es el, tiene que justificar todo eso, ¿no?, no es tan directo, muy bien, chicos, ok, ahora hay que resolver, ya, para resolver, por este método, hay que hacer todo un procedimiento, por eso estoy comenzando con este problema, porque esta parte, no es tan directa, ok, ya, bueno, primero, hay que, hay que ver unas, la, el número de restricciones activas, ¿no?, ya, primero vamos a identificar, quién es la función objetivo, la función objetivo, a ver, disculpen, ¿cuál era la función objetivo? era, x cuadrado, más 2y cuadrado, menos x, ¿no?, ya, esa es la función objetivo, x cuadrado, más 2y cuadrado, menos x, la función que está en la restricción, o sea, es la ecuación de la, del círculo, ¿no?, x cuadrado, más y de a cuadrado, ya, muy bien, de acá, ¿qué hacemos?, calculamos, eh, la matriz de Jacobi, de las restricciones, ¿no?, vamos a calcular del, del de j, ¿no?, del de g, que diga, la matriz, de Jacobi, o Jacobiano, matriz Jacobiana, a ver, del, con respecto al g, ¿cómo es la matriz?, en este caso, como es una, una función que va de r2 en r, solamente sería esta función, derivarlo con respecto a x, 2x, y después con respecto a y, ya, acá observamos que el, el rango de esta matriz, por tanto menos, como una matriz, es menor o igual que 1, ¿no?, puede ser 0, si ambos son 0, x, y es 0, o puede ser, 1, si uno de ellos es distinto a 0, entonces el rango, de esta matriz, es menor o igual que 1, en conclusión, ¿qué nos quiere decir?, a lo mucho, como máximo, a lo más, a lo más, ¿no?, a lo mucho suena muy, muy informado, a lo más, hay una restricción, activa, restricción activa, lo que estoy aplicando, por si acaso, es lo que está en sus apuntes, a ver, debe estar ahí, no voy a hacer que después, profesor no está acá, debe estar, ahí está, este es lo que, ah, pero este es Lagrange, ¿no?, Lagrange, por acá debe estar, ojalá, Lagrange, ¿ha hecho, Karen cuenta que era el profesor?, si no, acá está, ahí está, menor o igual que B, este es el G, pero en este caso, solamente es una restricción, no hay problema, entonces, ahí está las activas, activas e inactivas, entonces, yo calculo el Jacob, el Jacobiano del G, pero en este caso, como es solamente una función, solamente me da, una componente de este tipo, así una línea, o sea una matriz, fila, calculo el, el rango, es como máximo uno, entonces, acá justamente eso me da, las restricciones, ¿no?, y acá están todos los casos, ¿no?, Karen cuenta que era uno, dos, tres y cuatro, ya, ahí está, miren, este ejemplo se ve más directo, acá define la función objetivo, que es X por Y por Z, el G, es todo esto, son tres, pero siempre tiene que ser menor o igual, menor o igual, menor o igual, ok, ok, entonces, en esa parte, tienes que la, la, el Jacobiano, de la, con respecto al G, acá con respecto a X1, es, a ver, acá es menos uno, cero, cero, acá con respecto a Y, es cero, menos uno, cero, y el otro es cero, cero, menos uno, ya, acá es uno, what happened, y ahí, ¿por qué he puesto uno? Un ratito, ¿qué ha pasado? Hoy estoy, está, ah, está considerando de todo, no, pero acá dice G, ¿no? A ver, ah, lo toma de todo, ¿no? A ver, un momento, pero, ¿por qué pone G acá y se toma todo? A ver, quiero ver la teoría acá, pero acá sí está tomando solamente lo G, ¿no? Y acá está tomando, eh, bueno, es con respecto a G, no sé por qué acá, acá, si borras este uno, uno, igual sale tres, ¿no? Como máximo hay interés, a lo mucho, o como máximo. Ya, está bien eso, sino que, ah, ah, ya, ah, no, no, no se ha enseñado, ya, ah, ya, 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 voy a, voy a explicar, ya, a ver, con los apuntes del profe, ¿ya? No es, no es difícil, chicos, sino que es un proceso muy laborioso, ya, ok, o sea, a ver, comparación, lo que ustedes han visto en, en leyendre, en la granch, que diga en la granch, es esta función, optimizar, maximizar o minimizar, bajo una restricción que es una igualdad, ok, de acá, la idea es encontrar una solución óptima, o punto óptimo, que logre maximizar o minimizar esta función objetivo, ok, ya, para eso, hace algunos cálculos, pero, para ese detalle, digamos, para, para el problema en sí, define una función de la granch, ¿cómo es esa función? salió dos tercios, y de ello tienes los posibles valores, ahí está, es resolver ecuaciones, nada más, de ahí, los valores que te dan, reemplazan la opción objetivo, y ves quién es el máximo, y quién es el mínimo, nada más, ok, acá hay otro comentario, que no sé qué, ya, eso, eso ya lo han visto, ya, ahora, ¿en qué consiste el problema de Kantaker? es muy similar que la anterior, pero acá ya no es una igualdad, si acá, si no, acá es un menor igual, entonces, este G, va a tener, si, si esto lo quieres ver de una forma más, más general, el G tiene N con M componentes, G1, G2, G sub M, y aquel B, B sub 1, B sub 2, B sub M, donde esta relación de desigualdad, te está diciendo que G1, va a ser menor o igual que B sub 1, G sub 2, menor o igual que B sub 2, y así cada componente, entonces, muy bien, ese es el detalle, a partir de eso, tú vas a definir restricciones activas y inactivas, ¿qué quiere decir que sea activa? que cuando tú encuentres la solución, la solución óptima, o un punto de referencia, que al momento de reemplazar en una restricción, te dé la igualdad, si no te da la igualdad, es una inactiva, ¿ok? por eso, cuando yo le decía, si, si ese, ese valor que le di un medio coma cero, creo, hubiera estado en el borde, ah, es Lagrange, porque, porque yo sé que el óptimo, se va a encontrar en la igualdad, ¿para qué analizar en menor? si se encuentra en la igualdad, le aplico Lagrange, y se acabó, ya no tengo que hacer Cantaker, pero como el detalle acá, que es menor o igual, y no me salió que está en el borde, entonces, tengo que hacerlo por aquí, entonces, va a haber algunas restricciones, que están activas y inactivas, lo que me menciona acá, entonces, acá nos dan un problema, general, ¿no? Un f de varias variables, un g su uno, con n variables, y menor o igual que m su uno, g su m, m variables, ojo que acá, el f tiene n variables, y acá las restricciones, no van a ser de la misma cantidad, acá en general, le ponen un m, las condiciones que se imponen, acá que f, g uno, y g su m, son de clase c uno, ¿qué son de clase c uno? Que su derivada sea continua, ¿para qué se exige eso? Se exige, porque si su derivada, no existe, todos los cálculos, que tienen que ver con estas condiciones, no estarían bien definidas, todos estos detalles, toda esta parte, y aquí tampoco, la derivada y todo ello, no estaría bien definido, entonces, por eso se define que es de clase c uno, para que todo fluya, ¿ok? A ver, ¿qué más nos dice? Acá nos están diciendo que x su cero, es un óptimo local, entonces, nos dice, sin pérdida generada, sumamos que los m su cero, restricciones, son activas, en x prima, o sea, ¿qué te está diciendo? Que cuando lo evalúas, acá, se va a cumplir la igualdad, y en las demás, se van a cumplir la desigualdad estricta, o sea, menor, ¿ok? Entonces, dice, x su cero es un punto regular, de las primeras, m su cero restricciones, es decir, que al momento que tú reemplaces acá, te va a dar una, este es el jacobiano, y el jacobiano acá va a ser igual a un m su cero, ¿ok? Ese es, el jacobiano, es el rango de este jacobiano, es igual a m su cero. Considera la función de Lagrange, la, la, muy similar a la que has definido hace previamente, la función objetivo, más el lambda, sino que acá ponen sumatoria, ¿por qué? porque hay m restricciones, entonces, si hay m restricciones, va a haber m landas, landas uno, landas dos, landas nueve. Recuerden que en lo, en lo que habíamos definido previamente, acá en esta parte, en, en leyendre, ¿cómo, cómo, cómo obtenías la función de Lagrange? Acá está, un ratito, acá está, miren, era, siempre es la constante, menos la, menos la parte variable, tres menos el, acá se mantiene, ese mismo contexto, porque acá ustedes pueden ver, que acá sale, ¿dónde está? Acá, disculpen, disculpen, acá está, B su J, que es la constante, menos la función, define sella, y dices, deben existir estos, landas uno, este disco, hasta landas nueve, que cumplan ciertas condiciones, primero, que es muy similar, a lo que tú has visto hace poco, en, en leyendre, porque si has hecho leyendre, Lagrange, que ya, Lagrange, disculpe, estoy que me confundo, la derivada del L, o sea, la función de, Lagrange, el Lagrangiano, lo derivo con respecto, X1, X2, todos ellos, te debe dar cero, debe cumplir esta relación, landas su J, por B su J, menos G su J, debe ser igual a cero, y los landas su J, deben ser mayores, iguales que cero, y después, el G de, cada, cada, cada G, G su 1, G su 2, hasta G su M, evaluan ese punto, de ser igual que B su J, ok, estas son las cuatro condiciones, si no has entendido, acá hay un ejemplo, la función objetivo es, X por Y por Z, estas son cuatro restricciones, ah, ya, ya entendía, no había visto la parte de acá arriba, disculpen, solo había visto estas tres, disculpen, disculpen, ya, aquí, ¿quién sería el G? El G es, X más Y más Z menor o igual que 1, ya, el G es, X más Y más Z, recuerda cómo es la forma, es G menos B, este es el G, el G1, el G su 2, pero recuerda que tiene que ser menor o igual, entonces, así como está, no va a cuadrar, siempre es menor o igual a una constante, por eso lo multiplican por menos estas últimas tres, menos X menos Y menos Z, entonces acá tengo G su 1, G su 2, G su 3, G su 4, el derivo con respecto a X, X, Z, 1, 1, 1, el con respecto a X, menos 1, con respecto a Y y Z, 0, 0, lo mismo hago para ellos, calculo su rango, su rango es, su rango es igual a 3, ¿por qué? porque tú observas que sumando estas tres filas, estas tres filas, te da menos 1, menos 1, menos 1, que es un, es múltiplo de él, entonces, estas tres se pueden generar con las de acá arriba, entonces, solamente tengo tres restricciones o tres filas independientes, eso lo han visto en mate para economistas 2, me parece, entonces, ¿quién es el rango? es el número de filas independientes, él es dependiente de estas tres, por eso que solamente considero estas tres, por lo tanto, el rango del estrés, entonces, ¿esto qué me quiere decir? me dice que, como máximo, hay tres restricciones activas, o sea, no vas a analizar el caso que hay cuatro restricciones activas, no va a haber ese caso, si hubiera el caso de las cuatro restricciones activas, estaría diciendo que todos son iguales, y estamos hablando de un problema de Lagrange, pero si las cuatro son activas, miren, miren, dense cuenta, si él es igual a cero, igual a cero, igual a cero, x, y y y y y y y es igual a cero, reemplacen aquí, y si acá fuera igual, cero más cero más cero igual a uno, no pues, no tiene sentido, por lo tanto, como máximo son tres, entonces, la condición, condición de regulidad se cumple, esta es la condición de regulidad, esto es lo que dice, esta es la condición de regulidad, y después, tiene que ver con lo, con todas las condiciones, acá es el kt1, que derivo con respecto a x, y y 7 y lo igualó a 0 y de ahí acá analiza cada uno de estos casos, el KT2 que es cada lambda con su respectiva restricción porque acá al momento de calcular el Lagrange la función lagrangiano o Lagrange tú defines un lambda pero un lambda que está asociado a cada restricción un lambda 1 para la primera restricción un lambda 2 para la segunda restricción es por eso que acá el KT2 es lambda J B sub J menos G sub J entonces, ¿qué observo acá? miren, miren, acá aparece lambda 1 por la restricción, por la función, ¿no? acá lambda es 1 por X y lambda 3 por X son 4 este es el KT2 el KT3, ¿qué te dice? el KT3, acá te dice todos deben ser mayores o iguales que 0 acá todos son mayores o iguales que 0 ahí está el KT4 ¿quién es el KT4? debe cumplirse las restricciones, ¿no? del que G es menor o igual que B o sea, lo que está aquí pues lo que está acá en la esta parte y eso lo han lo han copiado acá, ¿no? solamente han tomado copy y pega acá ya por último dice acá hay que resolviendo este sistema se tiene estos valores ahora, ¿cómo lo resuelve? ya eso es lo que vamos a hacer ahorita es por eso que esta parte se tiene que complementar con la práctica entonces acá está bien la teoría todo bonito pero acá ¿cómo llega este paso a resolverlo? vamos a ahorita verlo en la práctica ya en la práctica dirigida ya bueno, creo que más o menos se dieron cuenta cómo son las pautas ya tú tienes la matriz jacobiana de las restricciones pero en este caso como hay una restricción solamente de la de esa matriz de esa función restricciones ya ok el jacobiano de él derivada de él con respecto a X derivada con respecto a Y 2X y 2Y entonces acá depende de X no es como el otro problema que solamente había constantes si XY es 0 el rango es 0 si X es 1 Y es distinto es 0 esto tiene como rango igual a 1 o sea solamente tiene un vector independiente entonces su rango es menor o igual que 1 o sea como máximo puede ser como máximo a lo máximo a lo más hay una restricción activa ya segundo punto que tienes que hacer definir tu Lagrange tu Lagrangeano o sea hay que definir la función Lagrange o Lagrangiano la función Lagrangiano ok como se viene la letra L que vas a poner las variables XY y como solamente hay una restricción hay un lambda si hubieran 2-3 restricciones lambda 1 lambda 2 lambda 3 pero como hay uno no problem ahí lo dejo como es la formulita lo voy a escribir textualmente X como Y más lambda y acá tiene que ser B menos G de X como Y como solamente una restricción es así si hubiera más restricciones acá sería una sumatoria como dice la teoría ¿no? entonces esta parte como se reduce ¿quién era la función objetivo? era X cuadrado más 2Y cuadrado menos X X cuadrado más 2Y cuadrado menos X más lambda ¿quién es el B? a ver a ver ¿qué dicen por ahí? ah ¿por qué el rango señala restricciones efectivas? ah lo que pasa es lo siguiente a ver eso tiene eso tiene que ver un poco con un poco con la parte de álgebra lineal o de o de ¿cómo podría decir? lo que pasa es que si yo digo que mire a ver vamos a poner un caso si esto fuera igual a 0 si él es igual a 0 estaría diciendo que él es esta parte es 0,0 y si él es 0,0 cuando yo lo reemplazo en la en la en la en la en la restricción acá en ella la que está ¿dónde está? ahí está 0,0 0 es menor o igual que 1 pero ahí no te da la igualdad entonces cuando es 0 te habrás dado cuenta en este caso cuando el rango es 0 te da una restricción o sea la única restricción que hay es no activa ahora si el rango es igual a 1 si el rango es igual a 1 cuando un vector tiene o una matriz fila tiene rango igual a 1 cuando él es no nulo y si es no nulo uno de ellos tiene que ser distinto a 0 no sé digamos que él sea 1 y acá 0 supongamos si es 1 y 0 tú vas a esta parte reemplazas acá 1 al cuadrado más 0 al cuadrado 1 menor o igual que 1 entonces si cumple la igualdad entonces te da que esa restricción es una restricción activa o sea que el rango te va a dar aquí el número de restricciones activas por eso yo les comentaba si acá es 0 no hay restricciones activas acá voy a comentarlo acá a ver aquí si el rango de él es igual a 0 no hay restricciones activas no hay restricciones activas y si el rango es igual a 1 habremos observado que hay una restricción activa entonces por eso no sé si es esto es 0 o no 0 por eso estoy tomando que puede ser menor o igual a 1 en general por eso digo como mucho o a lo máximo hay una restricción activa ah ah claro obviamente tiene que que satisfacer esa condición ¿no? tampoco no cualquier valor de X tiene que tengo que o sea darle todos los valores de X como Y pero que cumplan esa restricción ok tampoco no le puedo dar el valor de 3,0 tiene que estar definido en ese dominio ok justamente lo habíamos comentado acá esa restricción funciona como un dominio de esta función no puedes tomar cualquier valor no puedes tomar acá un 2,0 por acá está tampoco tampoco tiene que estar definido ahí ok ya entonces si me ah ya entonces si me sale el rango 3 ah claro es que lo ya claro claro exacto mire lo que pasa que aquí hay un problema ¿cuál es el problema? que el el jacobiano depende de XY por eso un poco que no se entiende no es como el problema del de las de la teoría porque la teoría no te daba de XY si no te da el término de XY ya tiene un rango fijo y si tiene un rango fijo tú ya indicas como máximo cuánto es directamente pero acá un poco que hay que ver qué valores puede tomar XY entonces yo le doy casos particulares 0,0 1,0 con tal que estén en la región ¿no? ok pero si si yo tengo que acá fuera todo constante ya no estoy en ese detalle de estar dándole valores XY que estén en el dominio directamente yo indico que el rango digamos es 3 y indico directamente que a lo mucho hay 3 restricciones activas ¿está bien? y pondría ah si 3 3 landas si 3 landas para cada restricción hay un landa ok esa es esa es la va de uno en uno ok muy bien creo que ya está un poco más claro ya está un poquito más claro sigamos ya el B en este caso ¿quién es el B? el B voy a la restricción el B es 1 y esta es la función X cuadrado más Y cuadrado este es el G este es el B a ver este es el G y este es el B y este es el F ¿no? ahí está para que se recuerden pero siempre se resta B menos G o sea es 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado ya llegas a este punto y comienzas a hacer todos los detalles ya el primer paso de este método ¿cuál era? era calcular la derivada con respecto a X y derivada con respecto a Y ¿de quién? de la función lagrangiano a ver cuando tú derivas con respecto a X el Y lo tomas como una constante y si derivo Y con respecto a Y tomo que X fuera una constante ¿ok? se van cambiando primero si yo derivo con respecto a X esto que va a ser 2X 2Y cuadrado es como una constante se va deriva esto con respecto a X menos 1 lo de adentro deriva con respecto a X a este lado acompaña no deriva con respecto a X acá es constante se va menos 2X y esto igual a 0 bueno acá puedo despejar y tendría que acá factorización del 2X te va a quedar 2X por 1 menos lambda y este menos 1 pasa al otro lado igual a 1 ahora el lagrangiano hay que derivarlo con respecto a Y derivada de X con respecto a Y a 0 2Y cuadrado con respecto a Y 4Y con respecto a Y esto es 0 toda esta parte lambda está acompañando todo lo adentro con respecto a Y 0 0 el menos Y cuadrado menos 2Y y es igual a 0 así es el método siempre es igual a 0 de acá factorizo 2Y y te va a quedar 2 menos lambda igual a 0 y acá ya tengo esas relaciones ya ¿quién es el segundo paso? KT2 es el lambda por B menos G ¿no? B menos G de X ahí está si hubieran más restricciones se tiene que dar varias varias igualdades varios lambda 1 B 1 menos G 1 igual a 0 y así hasta un lambda su M pero como tenemos en este caso solamente uno como es lambda ¿el B quién era? a ver vamos a chequear el B era 1 ok el B es 1 y el G es X cuadrado más Y cuadrado ya 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado igual a 0 ok ¿quién es el KT3? es los lambda mayores iguales que 0 el K34 es tomar la restricción es X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1 ¿no? ya muchachos jóvenes entonces esto es el resumen lo que le da Kuntaker ¿qué te dice aquí? ya tú lo resuelves según según tu criterio según tu criterio ya esa es una cosa que tú debes analizar ya ahora a ver un momentito disculpen que tomo demasiado agua un segundo un ratito no me voy a ir 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 Ya, ya muchachos, disculpen, ya. A ver, jóvenes, ya, lo que viene a continuación es lo siguiente, y acá tiene que haber una conexión, que también por algo hemos hecho esto, ¿no? De la condición de regularidad, que acaba de tener que a lo más hay una restricción activa, ¿ok? Ya, a ver, quizás en este ejemplo no se nota con mucho énfasis ese detalle. Lo que pasa es lo siguiente, escuchen bien esta parte. Supongamos que hubieran tres, cuatro restricciones, G1, G2, G3, G4. Supongamos tal G4. Calcula su Jacobiano y te sale dos. Eso quiere decir que como mucho hay dos restricciones activas. Entonces, bajo ese aspecto, tú tendrías que ver todos los casos de las cuatro restricciones, tomar, digamos, dos activas y las dos inactivas. Pero tienes que tomar todas las posibilidades, ¿ah? O sea, que considera, digamos, que G1 y G2 sean activas. Después, otro caso, que G1 y G3 sean activas, que G1 y G4 sean activas y así. Pero como dice a lo mucho dos, también puede ser que una restricción sea activa. O sea, tomar que G1 es activa y las demás no son activas, o que G2 sea activa y las demás no sean activas. O el caso más extremo, que no haya ningún activa. ¿Ok? Entonces, por eso le decía que el procedimiento acá es un poco largo, pero ordenado es ordenado. O sea, no te vas a perder. Ya. Hicimos los cuatro pasos. Ahora, felizmente, como este caso es relativamente sencillo, porque solamente hay una restricción, es más fácil, ¿no? Ahorita vamos a ver, seguro, un problema un poquito más, con más restricciones. Entonces, digo, analizando por casos. ¿Cómo sería analizando por casos? Primer caso. Ya. Bueno, tengo la única restricción que es ella, ¿no? A ver, voy a ponerle ecuaciones, ya voy a ponerle nombres. Entonces, esta es ecuación number one, number two. A ver, necesitaré esta ecuación. Ya, esta es, ¿no? Tres y four. Ya, son cuatro. Cuatro expresiones que voy a necesitar. Esta es la misma que acá, ¿no? Y esto ya, pues, se entiende ya que es medio igual que cero. Ya. Entonces, tengo una restricción nada más, que x cuadrado más y cuadrado se minera igual que uno. Entonces, yo voy a suponer, supongamos, supongamos, que la restricción, que la restricción, que es la única que hay, que la restricción, cuatro, es inactiva. Es inactiva. Si es una restricción inactiva, no satisface la, el igual. Es decir que, por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado es menor que uno. Ok. Estoy tomando ese caso. Ahora, con este dato, que acabas de asumir, que esto x cuadrado más y cuadrado es menor que uno, tengo que ver una de las ecuaciones donde trabajaría. Acá no está relacionado x cuadrado más y cuadrado, acá tampoco, aquí sí. Ah, lo engancho, pues. Enganchamos. Entonces, de tres, de la, de la tercera ecuación que tenemos, lambda por uno menos x cuadrado menos y cuadrado igual a cero. Pero, jóvenes, si x cuadrado más y cuadrado es menor que uno, esta expresión, uno menos él, sería positivo, ¿no? Positivo. A lo que voy es que no va a ser cero. No va a ser cero. Entonces, un número positivo por lambda igual a cero. Ahí sí me da lambda igual a cero. Bacán, chévere. Ahí está. Y no hay problema, ¿no? No hay problema, ¿por qué? Porque en el CAD, el tercer paso, dice que debe ser mayor o igual que cero. ¿Cero es mayor o igual que cero? Sí, no hay problema. Ya tengo lambda, ¿dónde reemplazo ese lambda? Ah, pues acá está en la ecuación unidos. Entonces, de uno y dos. A ver, muchachos, acá hay espacio, ya estoy terminando. De uno y de dos. De uno, ¿cómo te quedaría? De uno, te va a quedar, reemplazando acá, lambda igual a cero, ¿no? O sea, dos x igual a uno. Dos x igual a uno. X es un medio. Ah, mira, te está dando el valor que hemos obtenido hace poco, ¿eh? Y de dos, lambda igual a cero. Cuatro y igual a cero. Ahí está. Entonces, y es cero. Entonces, el candidato, que solo hay uno nada más, es igual a un medio coma cero. Ahí está, chicos. Ahí está, jóvenes. Ya. Bueno, ¿puede haber más candidatos? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál sería? Esto es, recuerda que solamente analizado el caso que la restricción cuatro es inactiva. Entonces, ahora voy a analizar el caso que la restricción es activa. ¿Ok? Copiamos y pegamos. Como hay una restricción, no hay muchos casos que digamos, ¿no? Entonces, acá voy a borrar esto. Sería segundo caso. Segundo caso. Y acá indicando que la restricción es activa. Pero, ¿qué significa que es activa? Que x cuadrado más y cuadrado es igual a uno. Ok. Ya, miren. Si tú consideras esta restricción activa, o sea, que es igual a uno. Tú no vas a decir, profe, aplique otra vez el de tres. Es que ya tres ya no me ayuda. Porque si este es uno y acá y también este es uno, uno menos uno, cero. Cero por algo, cero. No te ayuda. ¿Qué tengo que usar? Tengo que usar estas dos ecuaciones. ¿Ya? Y acá es una cuestión de que, como les digo, ya esta parte yo te estoy dando sistemáticamente ordenado. Pero ya llega un momento que tú tienes que tomar elecciones. O sea, ya acá no hay teoría que te diga, a ver, escoge esto, escoge lo otro. Ya depende de ti más que todo. Ok. Entonces, jóvenes, si yo tengo ese dato, bueno, porque es una restricción activa que x cuadrado más y cuadrado es igual a uno, aquí debería obtener los valores de x y y, pero lo podría tener a partir de aquí. Pero acá es el problema, es, es el siguiente, ¿no? Eh, alguno dirá, profe, de acá despeje x, a x lo puedo despejar en función de lambda, reemplazo acá, sale en término de lambda y lo reemplazo acá. Pero si te das cuenta, ese procedimiento es muy grotesco, ¿no? Es, acá le barro el cuadrado, para de esto también sacarle la red cuadrada. Entonces, tú te tienes que poner a analizar. Yo digo, de estas dos ecuaciones, porque tengo que trabajar con ellas, porque acá ya estoy atado de manos, la que me parece más sencilla trabajar es ella. ¿Por qué? Por el cero. Cuando tú tienes un producto de dos números reales, que es cero, es un poco más sencillo trabajar ello. Entonces, si yo tengo que un producto es cero, tengo dos casos. Uy, dos casos de los casos. A ver, no voy a, te voy a tomarle asterisco a nada, ¿eh? Porque si no me va a pensar que son dos casos, son dos casos, no lo son. Son dos ecuaciones. Entonces, acá sí analizo dos casos. ¿Cuáles serían los dos casos? Que dos y se iguala a cero. Y el otro caso, ¿cuál es? Que dos menos lambda se iguala a cero. Tengo que analizarlo de forma separada. ¿Ok? Si dos y es igual a cero, y es cero. ¿Ok? Ah, pero tengo que x cuadrado más y cuadrado es igual a uno. Ajá. De acá tengo que x cuadrado es igual a uno. Pero si x cuadrado es igual a uno, tengo dos casos. No se asusten si salen varios casos. Y no eliminen los casos, muchachos. También eso, consideren todo, por favor. De acá que obtengo x uno y x menos uno. Ya. Pero, 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 pero hay que verificar. Esta ecuación no la estoy considerando. Voy a considerarlo ahora. Si x es uno, acá sería dos. Pasa al otro lado. Uno menos lambda es igual a un medio. ¿Cuánto es lambda? Lambda es un medio. Ah, pero este lambda tiene que ser mayor o igual que cero. Correcto. Es correcto. Entonces, ¿Quién sería tu candidato? Tienes que ver que lambda sea mayor o igual que cero, ¿Ah? Eso tenga mucho cuidado. Tengo acá otro candidato. ¿Quién es tu candidato? Sería, eh, x uno y y cero. Ah, ahí está. Otro candidato. Ya. Pero ojo, ojo. Acá había borrado algo porque había más cuentitas. Había más cuentitas. Ya. ¿Qué tenemos de acá? x igual a menos uno. Ya, muchachos. Seguimos, seguimos. Si es menos uno. Reemplacen de esa ecuación que acá está en stand-by. Esto es x es menos uno, menos dos. Pasa al otro lado. Uno menos lambda igual a menos un medio. ¿Cuánto sale lambda? Lambda sale tres medios. ¿Es mayor o igual que cero? Sí. Consideras también un otro candidato. Candidato. ¿Quién es el x? x es menos uno. ¿Quién es el y? Cero. Ahí está. Vamos por acá abajo. Dos menos lambda igual a cero. Acá obtienes que lambda es igual a dos. Lambda es mayor o igual que dos. Perfecto. Bacán. Chévere. Ya tengo que cumplir esa condición. Ya. ¿Dónde reemplazo esa lambda para obtener el x y? Y, bueno, de esta ecuación de acá, dos por x por uno menos lambda igual a uno. Sería dos por x por uno menos dos igual a uno. Reemplazamos acá, menos uno menos dos, x es menos un medio. Pero, ¿qué sabemos? Recuerden, ante todo, que ustedes tienen la restricción activa. x cuadrado más y cuadrado igual a uno. Entonces, acá tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a uno. Reemplazan, menos un medio a uno cuadrado, un cuarto, pasan los y cuadrado igual a tres cuartos. Tengo dos valores. Tengo que considerarlos. No se asusten. Y es raíz cuadrada de tres entre dos. Y es menos raíz cuadrada de tres entre dos. ¿Quiénes son los candidatos? Candidatos. Tengo por acá el x, que es menos un medio, raíz cuadrada de tres sobre dos. Y el otro es menos un medio, menos raíz cuadrada de tres entre dos. Ahí está, muchachos. Bueno, un poquito extenso, ¿no? Pero todavía no acabamos. Pero todavía no acabamos. ¿Ya? Ya tienes todos los candidatos que vas a hacer. Voy a reemplazar en la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Es ella. Ahí está. Control C, Control V. Ahí está. Ya. Esta es la función objetivo. Ya. Hay que reemplazar. A ver, ¿cuál es el primer caso? Un medio cero, creo que era. A ver, ¿qué dicen por ahí? Sí. Va a venir, va a venir. Esto viene, chicos. Viene la calificada en el examen. Sí. Sí. A medida que ustedes aprendan las técnicas y ordenarse, le va a parecer sencillo. Obviamente que este caso, sinceramente, es uno de los casos más simples. Pues solamente hay una restricción. Imagínate que hay dos, tres restricciones. Ahí sí hay que darse su tiempo. Ya. A ver, ¿cuál es el primero que salió? El primer candidato es un medio cero. Es el que habíamos identificado con la derivada, ¿no? En el ítem A. A ver, si reemplazamos, acá es un cuarto. Menos un medio es menos un cuarto. Ya. ¿Cuál es el otro candidato? Todos los candidatos, ¿ah? Uno cero y menos uno cero. Uno cero. Reemplaza cero. Uno menos uno cero. Menos uno cero. Acá es uno y acá es dos. Uno más uno, dos, ¿no? Ya. Y el último, a los dos últimos. Menos un medio, raíz cuadrada de tres medios. Y el otro es menos un medio y el opuesto, ¿no? Menos raíz cuadrada de tres entre dos. Reemplazando. El al cuadrado es un cuarto. El al cuadrado es tres cuartos por dos, tres medios. Tres medios más un medio. Acá es dos, nueve cuartos, si no me equivoco. La otra parte es un cuarto. También lo mismo, ¿no? Tres medios. Ah, sí, lo mismo sale. Dos, nueve cuartos. Pero en el problema, ¿qué te piden en el ejercicio? En el problema pide maximizar. Si te piden maximizar, buscas el mayor valor, el valor óptimo. Esos serían los valores óptimos. Acá tengo que ellos dos es el máximo. O el valor óptimo, como lo llaman. Y la solución óptima, o el punto óptimo que le llaman. La solución óptima. O sea, hay dos puntos, ¿no? Solución óptima. Son menos un medio, coma, raíz cuadrada de tres entre dos. Y menos un medio. Menos raíz cuadrada de tres entre dos. Ya. Ahí está. Muy bien, chicos. Y por fin terminamos. Terminamos. Ok. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Qué me pueden decir? ¿Se entendió? ¿Any question? Es larguito. Mucho trámite, profe. Ja, ja, ja. Mucho trámite. Muy bien, sí, pues sí, sí. Ah, el mínimo será menos un cuarto, claro. Y la solución óptima es un medio, coma, cero. Exacto, exacto. Y recuerden que eso lo verificamos, ¿ah? Porque va a venir una pregunta y se van a acordar. Ah, no, ya no tiene calificado, ¿no? Ya les iba a decir eso. A veces el problema, a veces ponen acá optimizar, ¿ah? No ponen maximizar y minimizar. Pero justamente con la primera parte hemos dicho eso, ¿no? ¿Qué dice acá? Gracias al teorema de Weistras, tiene máximo y mínimo. O sea, el problema, o sea, como es un conjunto compacto y continuo, tiene máximo y mínimo. En este caso no interesa el máximo, pero ya, el problema tiene solución. ¿Qué dice acá? Disculpe, profesor, ¿cómo sé dónde reemplazar? Me resultó confuso. Ya, a ver. Vamos a dar una repetición así rápida nomás, un par de minutos para enfocarse. Ya, a ver, chicos. Primero, calcule la matriz jacobiana. Como depende de XY, no puedo decir que el rango de esta matriz tenga un valor fijo, porque depende de XY. Entonces digo que es menor o igual que 1. O sea, como máximo va a tener una restricción activa. Como máximo una restricción activa. Este 1 me da el tope, ¿no? De las restricciones activas. Defino la función lagrangiano de esta forma. Reemplazo y ahí está. El KT1 es la derivada de la función lagrangiano con respecto a XY. Obtengo dos ecuaciones. El KT2 es multiplicar la restricción, bueno, el lambda por B menos G igual a cero. Si hubiera más restricciones serían de este tipo. El KT3 te dice que los multiplicadores tienen que ser mayores o iguales que cero. No deben ser negativos. ¿Qué más? Y la cuarta restricción es la restricción que tú ya tienes considerando. ¿Para qué te ayudan eso de las restricciones activas o no activas? Lo que dicen en la condición de irregularidad es para hacerlo por casos. Tengo que suponer dos casos. Que la restricción cuatro, que la única restricción que hay, es que es inactiva o activa. ¿Ok? No hay más casos. Si la restricción es inactiva, no cumple el igual. O sea, es una relación estricta. De ahí tengo que ver cuál me conviene. La que me conviene es la ecuación tres porque acá parece que te posteo. Tengo el lambda. Reemplazo en las demás ecuaciones. Tengo un candidato. ¿Quién es el candidato? Es el X con Y. X con Y. Lo que tú necesitas aclarar es el X con Y. Hago algo similar para el otro caso cuando la restricción es activa cuando igual a uno. Analizo en caso de particular esto cuando es igual a cero porque ahí tendría que él es cero o el de acá es cero. Y acá me dan varios casitos. Tienes que ver cada uno de ellos. Tengo un candidato, un candidato y acá tengo otros candidatos más. En total tengo acá cuatro candidatos. Con el candidato anterior, cinco candidatos. De esos cinco candidatos, tengo que reemplazar en la función objetivo. Veo cuál es el mayor. El de este valor. No se fijen de otra cosa. El menos un cuarto, cero, dos, menos, nueve cuartos, nueve cuartos. Acá ocurre el máximo. Es el valor óptimo. Como me piden el máximo, entonces la solución óptima es menos un medio, raíz cuadrada de tres medias. Y menos un medio, menos raíz cuadrada de tres medias. O sea, son pares ordenados. Si te pidieran el mínimo, el valor óptimo es menos un cuarto. Y la solución óptima es un medio coma cero. Nada más. Muy bien, chicos. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a ver otra variante. De este problema. Y después hacemos la de la crunch, ¿no? Ya. A ver, que son un poquito más sencillas, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Ya. A ver, determine la veracidad. Ay, 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 este problema es de verdad y falso. Ya. Ay, acá hay más problemas. Ya, hacemos el de verdad y falso. A ver. ¿Qué hice? Ya, bueno, chicos. Esta parte de verdad y falso, para serte sincero, es, te va a demandar un poquito más de tiempo, porque hay que analizar. No es acá cuestión de cálculo. Cuando siempre te dan problema de ver y falso, es cuestión de que tú sepas bien la teoría y buscar un ejemplo, ¿no? O un ejemplo que contradiga dicha afirmación o, o demostrar, ¿no? O basarte bajo un teorema que está en lo cierto, ¿no? A ver, considera el problema de optimización 2x más 2y menos x más y de al cuadrado, sujeto a esas restricciones. Ya. Además, denote el conjunto de restricciones por x. Determine la veracidad de las siguientes proporciones. Justifique su respuesta. ¿Con toda seguridad puede decir que el problema tiene solución? Ya. A ver, muchachos. Ustedes mismos son. Ahorita acabo de hacer un problema. El único problema que he hecho. Y he tenido que hacer algo para garantizar la solución. ¿Quién me ayuda para garantizar la solución? ¿Cómo se llama ese teorema? Lo pueden escribir en el chat, no hay problema. O habilitar su audio o su micro. A ver, ¿qué nos dice en el chat? A ver. Claro, Weistras. Un nombre un poquito tedioso, pero ahí está. Entonces, para verificar eso, tenemos que ver cómo es la función. La función en este caso es 2x más 2y menos x más y al cuadrado. Como cada una de estas funciones 2x, 2y y x más y al cuadrado son continuas, por mateco 1. Suma de funciones continuas es continua. Producto de funciones continuas es continua. Resta de funciones continuas es continua. Por lo tanto, esta función es continua. No problema. Ya. Ahora hay que verificar que el conjunto x es el que está denotando que el conjunto de restricciones sea un conjunto compacto. O sea, hay que graficarlo, ¿no? ¿Qué es compacto? Significa que sea cerrado y acotado. Ya. A ver, vamos con esta primera restricción. Ese es un círculo de radio 1. Acá está. 1, 1. Ya. Hay que pintarlo adentro, ¿no? Ahí lo dejo momentáneamente. Ya. ¿Cuál es la otra? x más y mayor o igual que menos 1. Ya. Si es una igualdad, eso sería una recta que pasa por menos 1, 0 y 0 menos 1, ¿no? Estaría por acá. A ver. Por este lado. Voy a cambiar de dibujar una línea. Bien. Ahí está. Voy a cambiar. Ahí está. Ya. Este es menos 1, menos 1. Ya, chicos. Pero, ¿dónde va? Arriba o abajo. Voy a tomar este caso del 0, 0. A ver, un momentito. Esta parte. Ah, no. La estoy. Ya. Un ratito que. Voy a borrar esto, ¿eh? Ya. Pero sé que es lo de adentro, ¿no? Ya. A ver. Voy a escribirlo mejor así. Indicando que es lo de adentro, ¿bien? Ahora lo de azul. ¿Será lo de adentro o lo de abajo? Tomo esta parte que es el 0, 0. El 0, 0. Satisface esa relación. 0 más 0. 0 es mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Entonces, va a ser para arriba. Sería toda esta parte por el momento. Ya. Vamos a seguir. Ah, y este detalle. Ya. Ahora, pues. ¿Cómo es eso? X cuadrado más Y menor o igual que 1. Supongo que fuera igual a 1, ¿ya? Si fuera igual a 1. ¿Cómo es la gráfica de él? Esto es Y igual a 1 menos X cuadrado. El X cuadrado es una parábola. Menos X cuadrado para abajo. Le aumento a 1, pasa por aquí. Y va a pasar por el menos 1 y 1. O sea, va a ser así, ¿eh? Por favor, esto debe recordar a esta. Uy, qué chueco. Disculpa. Disculpa, jóvenes. Mucho utilizo mi mano. Ya, ahí está. Ya. Ahora, pero recuerda que lo que estoy graficando es la igualdad. Lo que me da la restricción es que X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 1. Tomo de referencia el 0, 0. 0, 0. Reemplazo 0 al cuadrado más 0 es menor o igual que 1. Sí. Entonces, sería esta la gráfica. Lo que ahorita voy a pintar. Lo de dentro de la parábola, lo de dentro del círculo y lo que está de la recta para arriba. Sería ella. Ahí está. Es ella. Muy bien, chicos. Muy bien, jóvenes. Bueno, para verificar que sea compacto, tiene que ser acotada y cerrada, ¿no? Bueno, que sea cerrada, bueno, acotada, tiene que decir que, trata de justificar eso, ¿no? Al menos escribiendo los chicos. O sea, a ver, lo voy a escribir ya para que, a ver, ¿qué significa que sea acotada? A ver, de forma gráfica al menos, ¿no? Para que, porque el profesor cuando te va a evaluar en el examen final, tiene que redactarlo. Y si no lo escribes, él va a entender que simplemente estás asumiendo, ¿no? No lo estás justificando. A ver, vamos a ver. Acá. El conjunto, este es el conjunto X, por si acaso. El conjunto X es un conjunto acotado, es un conjunto acotado, coma. En efecto, en efecto, en efecto, coma, en efecto, dado que, dado que, está limitado o está encerrado, está encerrado, encerrado por curvas, está encerrado por curvas. Entonces, ¿por qué no sería limitado, no sería acotado, digamos, esta parte, ¿no? Algo por así, esta región. No lo puedo limitar, no lo puedo encerrar. Esa es la, 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 la frasecita, ¿no? La palabrita, encerrar por curvas. Muy bien. También el conjunto, el conjunto, el conjunto, uy, que me lo estoy escribiendo. A un ratito. Acá, dado, no sé qué estoy escribiendo. El conjunto. X. Es, eh, es acotado. Es cerrado. A ver. La verdad que la definición de cerrar es una, una definición muy matemática, un poco fuerte. No, no es, no es algo rápido. Pero podríamos decir que este conjunto X se ha cerrado. Porque, eh. El borde de dicha región pertenece al conjunto X. No sé, porque, eh, porque se considera, porque se considera, considera, el borde, el borde y el interior. Ya, ahí está. Le estoy tratando de dar en palabras, eh, simples. Porque si ustedes revisan en internet, conjunto, acotado, conjunto, cerrado, uy, se van a marear. Por lo tanto, si es conjunto acotado, por lo tanto, X es un conjunto, es un conjunto compacto. Entonces, por el teorema que nos mencionan. Entonces, por el teorema. De. Huestras. Que tenemos. Por el teorema de huestras. A ver, ¿cómo lo escribimos? Waze. Waze. Huerdos. Tras. Es. Eh. El problema tiene solución. El problema. Tiene solución. Ah, ya. Ya, ya, chicos. Creo que lo hice muy, muy largo. Pero, quiero que detallen lo máximo posible, ¿no? Si viene así un problema en el final. Tiene que detallarlo. Ustedes van a acordar de mí. Ya. Esto es verdadero. Eh. Claro. Ya, ya. Con toda seguridad tiene solución. Tanto para máximo y mínimo, porque dice optimizar. Ya. Ya. Segundo. Si P pertenece a X y la gradiente de P es igual a cero, entonces P es un punto óptimo del problema de promoción lineal. No necesariamente. A ver, ¿cuáles son los valores de P? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los valores de P? La gradiente, ¿cuánto sería acá? La gradiente es de F es 2. A ver, 2X más 2Y menos X más Y al cuadrado, ¿eh? A ver, 2X más 2Y menos, ¿qué dice? X más Y al cuadrado, ¿no? Ya. X más Y al cuadrado. A ver, muchachos. Vamos a elevar al cuadrado. ¿Cómo te queda aquí? Menos X al cuadrado, menos 2Y, menos Y al cuadrado. Si esto lo olvido con respecto a X. Esto es 2. Esto es menos 2X. Esto es menos 2Y, ¿no? Con respecto a Y. Esto es 2. Esto es menos 2X. A ver, a ver, a ver. Y el otro es menos 2Y, ¿no? Ahí está. Pero si te dice el problema, miren. Si P pertenece a X y el gradiente de él es 0, entonces P es un punto óptimo. Ya. Si él es 0, 0, 0. Tendríamos que 2X más 2Y es igual a 2. Y también en otra parte, X más Y es 1. Ya. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál podría ser? Debe pertenecer a P, ¿no? Ya. A ver, chicos. Acá hay que buscar un valor, ¿eh? Yo sé que eso es falso, pero hay que dar un valor. A ver, que la suma de ellos te dé 1. Ya. Ok. Ya, muchachos. A ver. A ver. 1, 0, 2, 0, 1. Un medio, un medio. A ver. Si me pueden ayudar, por favor. A ver. Esta es la función objetivo. A ver. Me van a apoyar, ¿ya? Una manito. Tengo que colar un valor de P, ¿no? Ya. A ver. Calculemos 1, 0. 0, 1 creo que es lo mismo. Es lo mismo. Y después, un medio, un medio. Ok. Ya. A ver, un momentito. Un medio, un medio está en la región. Sí, no. Está por acá. Un medio menor o igual que un... Sí está en la región. Y el 1, 0 también. A ver. Si es 1, 0, ¿cuánto sale? Acá sale 2. Sale 1. A ver, por favor. No voy a hacer que me equivoque en el cálculo. Verifican ello. Acá es 2. Sale 1. Ah, caray. Acá hay algo raro, ¿no? Algo raro. A ver. Ya. Acá lo descarto. ¿No cumple con las restricciones? A ver. A ver. Un medio, medio no cumple con las restricciones. A ver. Un medio, medio. A ver. 1 al cuarto, 1 al cuarto, 1. Si cumple. Si cumple. Un cuarto más medio, tres cuartos. Si cumple. Si cumple. Ya. Y ahora acá. A ver. Uno más. Un medio, tres cuartos. No. A ver. El 1, 0 no cumple. Ah, el 1, 0. A ver, a ver. X1. Y diga 0. El 1, 0. A ver. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1. Me da igual que 1. Sí. 1 más 0 es 1. 1 medio que menos 1. Sí. 1 al cuadrado más 0 es 1. 1 me da igual que 1. Sí. Sí cumple, ¿no? Ya. Ah, ya, 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 ya. Ya. Les digo qué es lo que pasa. Que ahora leyendo los demás ítems. O sea, yo estoy dando unos valores que. Puede ser, puede ser que esté bien lo que estoy haciendo. Pero en el ítem 3. Llego a lo mismo. Casi el mismo problema que el anterior. Pero el ítem D me dice los puntos 1, 0 y 0. Nos cumplen las condiciones de Karen. De Cantaker. Ya. O sea, tengo que corroborar ahí, ¿no? Ya. A ver, a ver. A ver. Estos dos puntos sí están, ¿no? Sí están en las restricciones. A ver. Tengo que calcular un valor que no salga 1. A ver. Tres cuartos, un cuartos. A ver si me pueden dar la mano. Tres cuartos por el tres medios. Un medio. Acá sería dos. La suma es uno, uno. Y acá es dos. Ah, ya, 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 ya. Claro, 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 claro. Muy bien. Muy bien, chicos. Ok. Ya. Ok. Lo que pasa es lo siguiente, jóvenes. A ver. Vamos a darnos cuenta. Cuando yo calculé aquí la derivada que esto salga 0, 0, lo que dice el texto. Y tomé un punto del conjunto X. Dice que peso un óptimo. Te salió, no salió una relación de XY. O sea, no sale un valor de X y un valor de Y. Eso voy. Te sale una relación de X más Y. Y. Pero si X más Y es igual a 1, lo reemplazo acá en la función objetivo que voy a tener. Que esto, ¿qué va a ser? F de X con Y. ¿De quién? Dos por X más Y. Menos X más Y al cuadrado. Entonces, para un X. Para un punto. Para un punto P. Que X con Y. Que pertenece a la restricción al conjunto X. Y donde la gradiente en ese punto. Te salió 0. La gradiente, ¿ya? Te salió 0. Eso es lo que está acá arriba. O 0, 0. Yo calculo F evaluado en P. F evaluado en P. X más Y es igual a 1. Dos por 1. Menos 1 al cuadrado. Es por eso que siempre salía 1. ¿Ok? Siempre sale 1 en todos esos puntos. ¿Ya? Pero, 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 pero. Hay que buscar un ejemplo que no salga 1. A ver, si tú encuentras que hay un valor que no salga 1, ya lo mataste. ¿Cuál podría ser? 0, 0. A ver, si ustedes reemplazan el 0, 0. ¿Cuánto sale? F evaluado en 0, ¿no? Ya. Ok. Es que acá hay un problema también, ¿no? ¿Cuál es el problema de acá? Dice, P pertenece a X y la gradiente es igual a 0. Entonces, P es un punto óptimo. Pero, ¿el problema óptimo de quién? ¿De maximizar o minimizar? Ese también es otro problema, ¿no? No te dice de cuál. O el problema en general, ¿no? Máximo y mínimo. Ya, chicos. A ver, ¿cómo sería? ¿Por qué X más Y igual a 1? Es esa parte, el borde. ¿Por qué X más Y igual a 1? A ver, chicos. Hay que darle un valor conveniente. Yo veo que sí, parece que sí es correcto, Mábil, porque acá salió una constante, ¿no? Salió una constante en todos esos puntos. Pero el problema es, no sé si este punto es el máximo o el mínimo. Yo veo que es el máximo, ¿no? Me parece que es el máximo. Ah, ya, 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 ya. A ver, ¿cómo sería? A ver. A ver, muchachos, ¿qué opinan? Hay que darle un valor. Un valor para que eso veamos que todo no necesariamente es el máximo. Oye, ya, 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 ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? La verdad que no quiero hacer contact, ¿verdad? Porque son tres restricciones. Ahí sí nos vamos a demorar toda una vida. ¿Y cuánto sería el... A ver, viéndolo así al ojo nada más. Ah, son como... Son como rango tres. Ah, ya, muy quemado. Ya. Ya. A ver, muchachos. A ver. Es que esta parte es una... Es una... Una cuadrática, ¿no? Esto es menos... X más Y... Menos uno. Si esto le vas a cuadrar es X cuadrado más Y cuadrado. Menos dos veces, acá está por el menos más. Y acá es menos uno, más uno, menos uno, más uno. Ahí está. Es como una cuadrática, ¿no? Es una cuadrática. Ya. Ah, ok. Y esa cuadrática va a tener máximo. Va a tener máximo, pero no mínimo. Bueno, si el dominio está restringido, sí. Acá, ¿cómo veo el dominio? X más Y. Ajá. Sí va a tener máximo y mínimo. A ver. Ya. Ok. Ok. A ver. Ah, tienes que hacerlo por cara en contact. Tiene que hacerlo por cara en contact. Y el C es algo similar. Claro. Ya. Tengo que dar un punto de que está en X. Que está en X. X más Y sería igual a 1, ¿no? A ver, un rato, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Es esto. A ver. Tengo que dar un valor a X más Y que sea igual a 1, ¿no? Que este es lo fundamental. Ya. Esa recta, ¿quién es? Es esta recta que pasaría por acá. Todos esos son puntos óptimos. Pero acá hay otro punto más que está por aquí. Pero este punto será un valor mayor que él. Por ejemplo, ¿quién está ahí? La raíz cuadrada de 2 entre 2 y 1 medio. A ver, voy a tomar este punto, ¿ya? Un punto Q. La raíz cuadrada de 2 entre 2 y 1 medio. Me parece que eso cumple las restricciones. A ver, verifiquemos. Raíz cuadrada de 2 entre 2 y 1 medio. Y a ver, la primera al cuadrado. Raíz cuadrada de 2 y 1 medio. 1 medio más un cuarto es menor o igual que 1, ¿ya? La suma de ellos es menor o igual que 1, ¿ya? Era el cuadrado. Un medio más un cuarto. Tres cuartos es menor o igual que 1, ¿sí? Ya. Muy bien, chicos. A ver, a ver, un ratito. ¿Es un ratito? Un medio más un medio. Ah, sí, sí. Sí, cumple la igualdad acá. Acá cumple la igualdad en lo de rojo. Ya. Este punto pertenece a X. Ya. Hay cramas. Pertenece a X. Quiero ver cómo es su... ¿Cuánto es el valor de F evaluado en Q? A ver. ¿Cómo sería acá? 2X. 2X. Raíz cuadrada de 2. Más un medio. La resta es la suma que es raíz cuadrada de 2. Más 1 al cuadrado entre 2, 4, ¿no? Ya. Operando este raíz cuadrada de 2 más 1. Menos 3 más 2 raíz cuadrada de 2 entre 4. Operando acá sale un cuarto. Acá sale más raíz cuadrada de 2 entre 2, ¿no? Ya. Ya. Ese valor sale mayor que 1. Raíz cuadrada de 2 es 1,41 entre 2. A ver. Vamos a ver, ya. No, sale menor que 1, ¿no? 0,95, ¿ya? Ya, chicos. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Cómo garantizo que ese es el máximo? Porque ahí está mal, ¿no? Debe ser, no voy a decirte que el problema, el problema de maximización. Porque el problema de minimización no, no lo cumple. Debe decirte el, el máximo. Ya. Ok. Ok. Claro, yo creo que sí, está bien, está bien. Ya, miren, chicos. Acá está la respuesta, ¿no? Esta parte. De aquí. A ver, a ver, a ver. El f para que tome el máximo, ¿cuánto sería? Para que tome el mayor valor. Porque al final, tú te das cuenta que se cumple, es un binomio al cuadrado más uno, ¿no? Bueno, menos un binomio al cuadrado más uno. El mayor valor que toma esa función es uno. Ok. ¿Y dónde va a ocurrir eso? Cuando esto sea cero. Cuando esto sea, claro, cuando esto sea cero, ¿no? Es decir que esto tiene que ser uno, uno menos uno y salió. No hay otra opción para que él sea el mayor valor posible. Porque le estoy diciendo un uno y restándole una expresión mayor o igual que cero. Pero como yo quiero que obtenga el mayor, el mayor valor posible, le tengo que restar cero. Y para restarle cero, x más y es igual a uno. Pero x más y es igual a uno, son todos los puntos que pertenecen a, que cumplen esta condición. Entonces, muchachos, sí es correcto que si un p pertenece a x y su derivada es cero coma cero, en este punto p implica que es, es el óptimo. Es el óptimo. ¿Por qué ocurre ese detalle? Por la forma que tiene la realidad de correspondencia. Solamente por la forma que tiene la realidad de correspondencia. Que es una cuadrática, algo de presión al cuadrado más uno. Ok. Te dan esa forma para jugarlo por ahí, ¿no? Entonces, sí es el óptimo. P es el óptimo. Entonces, eso es correcto. Eso es correcto. Esto es verdadero. Quería ver que era falso, pero muy bien, es verdadero. Muy bien. Ahí, eso es lo malo. Cuando tú piensas que es falso, quieres encontrar un caso que no cumpla y nunca lo encuentras, como lo que estaba viendo. Pero, entonces, ahora dice, si P pertenece a X, ya, y la gradiente es distinta a cero, entonces, ¿es seguro que P no es un punto óptimo? Ya. Todos los puntos óptimos, si te das cuenta, tienen que cumplir que X más Y tiene que ser igual a cero, para que esto sea como máximo uno, ¿no? Entonces, en el caso de maximización, me parece que acá hay un problema, problema, porque cuando digo mi iniciación de estas dos ya no tendrían sentido. Creo que acá hay que cambiar maximización. O sea, quizás para el caso ítem B y C, más que todo, porque si no, muy abierto va a estar. Tiene que ser solamente para uno de ellos. Ya, si P pertenece a X y la gradiente de P distinto es cero, entonces P no es un punto óptimo. Ya. Ah, ok. Lo que pasa es que los puntos óptimos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser X más Y igual a uno, pero X más Y igual a uno es equivalente a decir que la gradiente es igual a cero. O sea, uno va de la manito al otro. Ok, pero si tú dices que X más Y no es igual a uno, está diciendo que esa gradiente no va a ser cero, cero. Ya. Y ahí lo puedes matar, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo sería esta parte? Si la gradiente de P es distinto de cero. Claro, porque todos los puntos de P son X más Y igual a uno, ¿no? Ya, pertenece al punto P y si la gradiente de P es... Ya, ahí quieres que no pertenezca, ¿no? Claro. Sí, ese es verdadero también. ¿Por qué? Ya. Ahorita eso sí lo vamos a mostrar con un poco más de detalle, ¿ya? A ver, voy a copiar y pegar, ¿ya, chicos? Ya. Estos problemas son para que pienses demasiado. Control-C, control-V. A ver, jóvenes. Voy a pasar a la siguiente página. Ya. A ver, yo te estoy diciendo que esto es verdadero, pero ¿por qué? Voy a suponer lo contrario, ¿ya? Por, vamos, o sea, esto es, para mí es verdadero. Y si es verdadero, debo demostrarlo. ¿Cómo hago la demostración? Acá voy a poner prueba. O sea, esa afirmación para mí es correcta. ¿Ok? Ya. Y si es correcta, debería demostrarlo. Entonces, voy a hacerlo por contradicción. Contradicción. ¿Qué quiere decir por contradicción? Quiere decir que supones lo contrario a lo que quieres llegar. ¿Qué es lo que quieres llegar? Que P no es un punto óptimo. Supongamos que P es un punto óptimo. Si P es un punto óptimo del problema. Pero, ¿cómo es el problema? El problema es F de X con Y. Y de menos X más Y menos 1 al cuadrado más 1. ¿Pero para qué? Recuerda que estoy haciendo el caso de maximización. No estoy tomando el mínimo. Si yo quiero maximizar esto, él necesariamente tiene que ser 0. Pero para que él sea 0, la condición que tenemos es que X más Y es igual a 1. Pero no cualquier condición, sino también tiene que pertenecer al conjunto P, ¿no? Ya. Pero si X más Y es igual a 1, calcula el agradiente. Lo que hemos hecho hace poco. Acá está el cálculo. Aquí está. Control-V. Control-C. Este es el cálculo. Es el agradiente. Pero si tú lo reemplazas, te va a quedar esta expresión. Pero acá acomodándolo, ¿cómo sería? 2 menos 2 por X más Y. Coma 2 menos 2 por X más Y. Pero para que sea óptimo, debe cumplirse X más Y igual a 1. Para que esto sea 1. Porque el máximo valor que va a tomar es 1. Uno va a tomar otro valor. Entonces, él es 1. Él es 1. Si él es 1, 2 menos 2, 0. Te queda 0,0. Pero, jóvenes, no estamos quedando que el agradiente de ese punto, el punto P que es óptimo, no debe ser 0,0. Porque acá lo hice. Distinto de 0. Yo supongo que sí es un punto óptimo. Y haciendo esto de estas cuentas, llegó que una contradicción. Porque el agradiente de P es igual a 0,0. Y acá dice que es distinto de 0. Contradicción. ¿Por qué llegué a esa contradicción? De haber supuesto de que el punto P es un punto óptimo. Por lo tanto, P no es un punto óptimo. No es un punto óptimo. Claro, en este caso se presta para hacer eso por la forma de la función objetivo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ya. ¿Qué más nos dice? A ver. Nos dice acá el caso de los puntos P1 y P2 cumplen las condiciones de Kantaker. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ver todas las cuatro restricciones que efectivamente cumplan eso. 1 y 0 y 0,1. Ya. Vamos a hacer eso de forma rápida. De. A ver. Para el punto P1 y P2. Un momentito. P1 y P2. Ya. Para P1. P1 es igual a 1,0. Ya. La. Ah, bueno. Tienes que definir el lagrangiano, ¿no? El lagrangiano. Ya. ¿Cómo es el lagrangiano? Es la función objetivo. Acá es L, X, como Y. ¿Cuántas restricciones tenemos? Tengo tres restricciones. Si no me acuerdo. Sí, son tres, ¿no? Ya. Para cada uno va a ver una. Un caso. A ver. Lambda 1. Lambda 2. Lambda 3. Ok. Ya. ¿Cómo es la función? La función es toda esta parte. La que. Es todo este detalle. Control C. Control V. Ahí está. ¿Qué más? Más lambda. Su 1. Es B menos el G correspondiente. Esa sale de la primera restricción. El caso. En este caso es menos. Es 1 el B. Y acá es X cuadrado más Y cuadrado. El G1, ¿no? 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Sería 1. 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Más lambda su 2. ¿Por quién? Ah, recuerda que acá. Así como está. No está bien, ¿no? Tiene que ser G menor o igual que un B. ¿No? Mayor o igual que un menos 1. Entonces acá tienes que escribirlo. Menos X menos Y menor o igual que 1. Todo por menos. ¿Ok? Entonces sería. A ver, ¿qué dicen por ahí? Ah, es que son 3 restricciones. Mira, sujeto a 1, 2 y 3. ¿Está bien? Al. No, es que lo que pasa es lo siguiente. Que el problema no me pide que resuelva por Kantaker. Si no te está diciendo que estos ya son posibles, son los posibles candidatos cuando tú haces el método de Kantaker y te dicen que esos puntos quieres que veas que cumplen las condiciones de Kantaker. ¿Ok? No te está diciendo que resuelvas, calcules, no, no hagas eso, porque si no te hace morar toda una vida. Solamente te dicen que satisfagan, que cumplan. O sea, tú vas a reemplazar X y Y en las cuatro ecuaciones, las cuatro pasos de Kantaker y ver que todo cumple a normal, o sea, que los landas sean medio iguales que sean y todo. Solamente te dicen que cumpla, nada más. ¿Está bien? Ok. Ya. Ya. Esto por menos, menos X y menos Y, menor o igual que 1. Acá el B es 1 y esta parte. Con el momento de restar sería 1 más X más Y. 1 más X más Y. A ver, un momento. 1 más X más Y. El landas U3. ¿Quién sería el landas U3? No, no, el Lagrange, yo lo presento para hacer los cuatro pasos. Acá está. O sea, el jacobiano, el jacobiano simplemente te sirve para decir cuántas restricciones activas o no activas van a haber y para que analices los casos. Eso más que todo. Porque, mira, estas son las condiciones. Cuatro condiciones. Entonces, acá hay un ejemplo. Acá solamente me da el jacobiano para ver. A lo mucho hay tres restricciones. O sea, cuántas restricciones como tope. ¿Ya? Pero acá, tú calculas el Lagrange. K1, acá está K1, acá está K2. Acá está K3 y acá está K4. O sea, eso son dos cosas aparte. Ya cuando tú resuelvas la ecuación, con los cuatro pasos de Cantaker, utilizas el rango para ver si es menor o igual. Si cuántas son activas o no activas. Pero eso es para resolver. A ver, acá solamente te estoy diciendo que verifique que cumplen estas cuatro. Estas cuatro. Estas. O sea, ya te dan el X. ¿Aló? Entonces, para formar la Lagrangiana. A ver, no te escuché muy bien o a ver un... Entonces. Oye, sí, ahora te escucho. ¿Sí? Entonces, para formar la Lagrangiana, solo es necesario ver las restricciones y con ello ya damos cuántos landas van a ver. Exacto, exacto. Ah, ya me había confundido porque creí de que, o sea, de las soluciones activas que te salían, ahí veías cuántas landas ibas a... Ah, no, no, no. Si te dan diez restricciones, diez landas. O sea, eso sí. Ahora, cuando tú resuelvas el Cantaker, o sea, cuando necesitamos las desigualdades, tú tomas una activa o una no activa y ahí es donde resuelves, ¿no? Para cada caso. Eso y esa aparte, ¿no? Pero así se define, ¿no? No hay problema. Ya. A ver, vamos a ver si se cumple. A ver, todavía nos faltan dos más. Un ratito. Esto por acá abajo. Muy bien. Acá sería... ¿Cómo sería el P3? A ver. La tercera restricción. ¿Ya? X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. Ah, son tres nada más. No sé qué estaba... Ya. Acá ya está la forma, ¿no? El B es 1 y la función X cuadrado más Y. Sería 1 menos X cuadrado menos Y. Sería 1 menos X cuadrado menos Y. Ya. Ya. Esto es para el P1, ¿no? Ya. Ya. Ok, ahí lo dejo. Esto es así. El primer caso. Ya. Eso lo voy a utilizar después, ¿no? Para serte sincero, eso lo voy a analizar después. Ya. Ok. Ya. A ver, calculemos los cuatro condiciones de Kuntaker. KT1, la derivada con respecto a X. ¿Cuánto es la derivada con respecto a X? Mamá mía. Dos. Aquí es menos dos. Por X más Y. Por la derivada de adentro, que es uno. Ahí te queda así. Acá con respecto a X. Lambda su 1 menos 2X. El otro es lambda su 2. Y el otro es lambda su 3 por menos 2X. Ya. O sea, tú tienes que evaluar en ese punto 1 y 0 y ver que esto salga cero. Si no sale cero, no satisface y ya colorín colorado, ya pues no, se acabó el problema, ¿no? Sería falso, ¿no? Si se cumple, tiene que ver también para el otro, para el otro, para el otro, y así. A ver. A ver, lambda su y ¿cómo sería? Dos menos dos veces X más Y por uno. Acá el, con respecto a Y, sería lambda su 1 menos 2Y. Y, acá sería lambda su 2, y acá es menos lambda su 3, ¿no? Ya. A ver, vamos a estar probando, pues. Si, si ya no cumple acá, ya para qué analizar los demás casos. Basta que uno no cumpla, ya, ya murió. Pesu 1 era 1,0. A ver, jóvenes. Lambda de X de 1,0, ¿cuánto sale? Bueno, si sale en términos de lambda, ya pues, acá hay que hacer, ¿no? Cuentitas. Acá es 2, menos 2, más lambda 1, sería, a ver, vamos, menos 2 lambda 1, ¿no? Menos 2 lambda 1. Acá sale lambda su 2. Acá sale menos 2 lambda su 3. Ah, caray. Y esto tiene que ser cero. Ya. 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 A ver, muchachos. Yo voy a hacer un caso, nada más, porque ya me di cuenta que me voy a demorar toda una vida acá. ¿Ok? Ustedes hacen para el 0,1, ¿ya? Por favor. Si no, me voy a estancar acá. 1,0. ¿Quién es el 1,0? A ver, reemplazando 2, menos 2, menos lambda y igual a 0. Acá se va. Y ya pues, se va. Y te queda lambda su 2. 2, menos lambda su 3, igual a 0. Ya, pero si ocurre esto, ¿por qué esto debería cumplir la condición de Karen Kuntaker? Lambda su 2 es igual a lambda su 3, ¿no? Y acá eliminando. Acá también se elimina. Pero si lambda su 2 es igual a lambda su 3, acá te queda menos lambda su 3. Pero si lo pasa al otro lado, ajá, menos 2 lambda 1. Miren, miren. Acá es menos lambda su 3. Pasa al otro lado como lambda su 3. Ah, ya, 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 ya. Acá hay algo muy extraño. ¿Por qué? Porque también debe satisfacer la tercera condición que es el, que el KT33. Un ratito. Voy a poner KT2. Y el KT3. ¿Cómo deben ser los lambda? Los lambda tienen que ser mayores, iguales que 0. Los 3. Pero muchachos, jóvenes. Si él es positivo, él es negativo. No puede pasar eso. Y si él es negativo, él es positivo. No puede pasar eso. Entonces, para que cumpla esta, esta ecuación, lambda su 3 necesariamente tiene que ser 0. Y si él es 0, él es 0. Y si él es, él es 0, él es 0. O sea, todos son 0. Todos los lambda su y son 0. Ya, puede pasar eso, ¿no? No sé, es un caso muy atípico, pero puede pasar. Vamos a ver si no pasa nada con las demás condiciones. Estoy solamente en el zona para el 1, 0. Ustedes hacen el mismo procedimiento para el 0, 1. Ya, el KT2, ¿cómo era? Era el lambda, lambda 1. Ay, disculpe. Era lambda 1. Lambda 1 por la restricción. ¿Cuál es la restricción acá? Acá era esta parte, ¿no? Es este detalle. 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado igual a 0. El otro es lambda su 2. Por 1 más X más Y. 1 más X más Y. Y el otro, ¿quién es? Lambda su 3. 1 menos X cuadrado menos Y. Y ya. Ya. Me parece que aquí también no hay problema. A ver, un momento, chicos. Acá creo que me he confundido de un signo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí está bien, ¿no? Ah, sí está bien, está bien, está bien. 1 menos X cuadrado menos Y. Está bien. Está bien. Pero si todos son ceros, esto cumple. 0 por el, 0 por el, sí cumple. No hay problema. Ahora, ahora, si tú te das cuenta. ¿Quién sería el K3, 4? A ver, la siguiente página. Después, el K3, 4 es que satisfaga todas las condiciones. Todas las restricciones, ¿no? O sea, estas cuatro. ¿Dónde están? Estas cuatro. Bueno, X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 1. X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 1. A ver, X más Y mayor o igual que menos 1. Y el último es X al cuadrado más Y es mayor o igual que 1. A ver. ¿Eso está bien? A ver, a ver, X cuadrado más Y menor o igual que 1. X cuadrado menor o igual, más bien. Ya. Pero, muchachos, recuerda que el punto, ¿Quién es? El peso 1 es 1, 0. Reemplázalo acá. Satisface, satisface, satisface. Acá es menos 1, ¿no? O sea, cumple todas las condiciones de Karen Kuntaker. De Kuntaker. Cumple las 4, ¿eh? Para Holanda es igual a 0, pero cumple. ¿Ok? Entonces, lo último que te faltaría es para el PSU2. Que acá digas que es 0 y 1. Hacen el mismo procedimiento. Para este caso sería verdadero. Falta que para el 0 y 1 no cumpla. No sé. Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Y ya. ¿Entendieron esta parte? Lo que acabo de hacer. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿No? 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 ¿Chicos? Creo que ya se fueron. A ver, ¿están ahí o no? ¿Chicos? Me dejaron solo, pero. Sí, profesor. Ahí, ya, ya. Ahí está. Ya. A ver, vamos a hacer. Una más, ¿ya? Una, un parcito. Bueno, es que lo malo que hacer un parcito te demanda toda la tarde. Ya, a ver. Este problema es similar al de arriba. Indica la función objetivo. Es ella. Grafica el conjunto de oportunidad. Hay que graficar esto. Este está en el primer cuadrante. Me parece que es una, un cuarto de parábola. Para firmar el problema que el problema tiene solución. Tiene que ver si el conjunto de oportunidad es acotado, es cerrado, y ya la función es continua. Entonces, sí se puede verificar que tiene solución. Resuelve el problema. Kun Taker. Ya salió. El de acá. Resuelva los siguientes problemas empleando condiciones de Kun Taker asumiendo que tiene solución. Acá hay una y acá hay otra. A ver. A ver, hay que jugar con la exponencial, ¿ya? Porque esta parte, creo que lo midí. Ustedes lo pueden manejar más rápido. Pero con la exponencial un poco que puede traer problemas, ¿ya? Ahora vamos a hacer esa exponencial. Voy a imprimir pantalla. Ya, ya, vamos a hacer este problema, el CID. Y después hacemos una Lagrange. Ya con eso terminamos, ¿ya? Ya. A ver. Esta es la pregunta 6. El 5 es similar, ¿ah? Ya, ya leí las pautas. Ya, a ver muchachos. Ya te están diciendo que tú asumas de que efectivamente ya tienen, ya hay solución, ¿no? Eso es lo que dice, ¿eh? Aquí dice. Asumiendo que tiene solución. Ya no hay que graficar, porque graficar esto es un poco que te da demandar demasiado tiempo, ¿no? Ya. En primer lugar, cada restricción debe tener una forma ya dada, ¿no? Menor o igual a una constante. Pero acá no aparece la constante. Se supone que la constante es cero. A la menos X, menos Y, menor o igual que cero. Pero acá debe ser menor o igual a una constante. Pero acá hay X menor o igual que cero. Lo escribo como menos X menor o igual que cero. No problema. Mi función, ¿quién sería de objetivo? Es un medio por X menos Y. Mi función para la primera restricción es un G1, X más E a la menos X menos Y. Y su respectivo B1 es cero. G2, ¿quién es? X con Y de menos X, ¿no? Y su respectivo B, B2 también es cero. Bueno, como acá me piden resolver si aplico el Jacobiano, calculo, calculamos, calculamos la matriz Jacobiana de las restricciones. Jacobiana de las restricciones. ¿Quién es la matriz Jacobiana? Hay que calcular esta función derivada con respecto a X. Con respecto a X es uno menos E a la menos X. La misma función con respecto a Y, él se va, se va, te queda menos uno. Ahora él con respecto a X menos uno, con respecto a Y, cero. Ya. Aquí el Jacobiano, ¿cómo se llama? El rango de esta matriz va a ser igual a dos. ¿Por qué? Porque acá hay una fila, no nula, y va a ser linealmente independiente con él. Porque acá, si acá hubiera uno, puede ser que sí se cancela, ¿no? Para un cierto valor de X. Pero, como acá hay un cero, ya no hay forma de eliminar este menos uno. Entonces, ellos son dos, dos filas, filas linealmente independientes. LI. Ya, su rango es dos. Ya, si su rango es dos, ¿qué dice el comentario? Como máximo o a lo mucho, como dice el texto de los apuntes del profesor, a lo mucho hay dos restricciones activas. Dos restricciones activas. Ok. Muy bien, jóvenes. ¿Cuáles serían? Veto a saber. ¿Qué tiene que calcular el lagrangiano? ¿Quién es el F? El F es esta función. Un medio por X menos Y. Un medio por X menos Y. ¿Más quién? Más lambda. Lambda uno, ¿no? Porque hay dos. Lambda uno, que va a ser igual a... O lambda y uno, para no estar confundiendo lambda uno, lambda dos. Lambda y U. ¿Cómo son dos normas? Lambda. ¿Quién sería? Sería B menos esa función. Cero menos esta función. Sería menos X menos C a la menos X más Y. Más la otra, el U. Sería cero menos menos X, que te genera X. Ahí está. Vas a hacer los cuatro pasos. K, T, uno. Derivadas parciales. Al toque nomás. Derivadas parcialmente acá. Un medio. Cero. Acá menos uno. Más lambda. Menos uno. Derivada de Y a la menos X es menos Y a la menos X. Con este menos más. Ahí está. El derivada con respecto a X. U. Mu. Igual a cero. Derivada parcial con respecto a Y. Menos uno. Con respecto a Y. Se va todo esto. Te queda uno. Más lambda. E te queda cero. Ah, cosa de la vida. Cosa del amor. Acá ya tengo el lambda, ¿no? Ya tengo que el lambda es igual a uno. Y lo que tú quieres, para que no contradecir el K3, K3, KT3, tiene que ser mayor o igual que cero. Perfecto. Y ahí lo dejo un momento en el making. Ahí lo dejo un momentito. El KT2. KT2. ¿Quién es KT2? Es que cada restricción. O sea, por ejemplo, ella lambda por X menos X. O sea, esta parte tiene que ser igual a cero, ¿no? Ahí está. Igual a cero. Y el otro también. U por X también igual a cero. O por X igual a cero. Ya. Ahí está. Ya. Es el KT2. No sé si comenzaré por ahí. Beto, a saber. El K33, KT3, parece marca de celular, es que lambda y mu es mayor o igual que cero. El lambda ya no tengo problema, ya sería mayor o igual que cero. El K34, ¿quién es? Es X más C a la menos X menos Y es menor o igual que cero. Y la otra restricción es que X menos Y es menor o igual que cero. Ya. Muy bien, chicos. Vamos a enumerarlo para tener un orden. A ver. Él le voy a llamar uno. Él le voy a llamar... Bueno, ya está, ¿no? Bueno, igual le pongo dos. Él le voy a llamar tres. Él le voy a llamar cuatro. Él le voy a llamar cinco. Y seis. Ya, muchachos. Que comience el juego. Ya. A ver. Tengo que aprovechar que lambda es igual a uno, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Ya, mira. Si lambda es igual a uno de dos, puedo obtener de tres acá reemplazando lambda. Entonces, de dos y tres, ¿qué obtenemos? Tenemos de dos y tres, ¿qué obtenemos? Por lo tanto, tenemos que, si acá lambda es igual a uno, menos X menos Y a la menos X más Y es igual a cero. Menos X menos Y a la menos X más Y es igual a cero. Pero esta expresión es conocida. Miren, no es una restricción. Es la primera restricción. Eso quiere decir que acá tengo que una restricción activa. O sea, ya estoy encontrando una restricción activa. Esta es una restricción activa. Porque si no encontraba esta restricción activa, ¿qué tenía que hacer? Escuchen. Recuerda que acá decía que a lo mucho hay dos restricciones activas. Eso me quiere decir que tenía que analizar cuando dos restricciones son activas, de las, de estas dos, tenía que ver que las dos sean activas. O una de ellas nomás sea activa, o, o ninguna de ellas dos sea activa. Pero ya tenemos el caso que hay una restricción activa. Entonces, lo único que tenemos que analizar es que la otra restricción sea activa, o sea, o sea, inactiva o activa. Nada más. Porque ya tenemos uno fijo ya. O sea, si no te dabas cuenta de ello, ibas a hacer más casos. Entonces, hay que acotar eso, ¿no? Hay que, hay que resumir esa parte. ¿Ok? No, no hagan más cálculos de lo necesario. ¿Ok? Analizando por casos. Analizando por casos. Vamos a analizar por casos. Caso number one. Number one. ¿Cuál sería el primer caso? Es cuando la restricción, esta era la restricción, ¿qué número? Que está activa. Acá está, acá está, acá está. La restricción cinco, ¿no? La restricción activa, activa el cinco, ¿no? Esta es la cinco. La seis. Ya, pues. Supongo que la restricción seis, la restricción seis, es inactiva. Supongo que está inactiva. Es inactiva. Pero si es inactiva, recuerda que acá es menos x, mayor, igual que cero. Por lo tanto, x es positivo. Por ahí vi una relación rápida para tener que x es positivo. La cuatro, pues. Miren la cuatro. U por x igual a cero. Mía, mía, ¿ves cómo sale de forma ordenada? Tienes que tratar de llegar a ese, a esos detallitos que estoy haciendo. De cuatro. Tengo que el mu es igual a cero. No contradice el kt tres. Que es mayor o igual que cero. Correcto. No problema. No se asusten si sale cero. Ya. Tengo el u, tengo el landa. Por ahí, ¿cuál utilizo? Puede ser el uno. Puede ser el uno. De uno. A ver. Voy a copiar y pegar para ahorrarme un poco el tiempo. Control c. Control v. A ver. De uno, caballeros. Jovencitos. Bueno. A ver. Landa era igual a uno, me parece. Esto sale. Landa es igual a uno. Ok. A ver. Uno y cero, ¿no? A ver. Landa es igual a uno. A ver. Confirmen. Sí, ¿no? Ya, gracias. Ya. Bueno, muchachos. De acá, ¿qué hacemos? Bueno, hay que operar, ¿no? Hay que operar. Ya. A ver. ¿Cuánto te sale? A ver. Mentalmente. Si esto es un medio. Y acá es más cero. Esto tiene que ser menos un medio. Pero acá es menos uno. Acá tiene que ser un medio, ¿no? E a la menos x es igual a un medio. Le aplicas logaritmo neperiano, que yo espero que tú lo domines. Sale menos logaritmo neperiano de un medio. Pero por prioridad del sombrero este menos ingresa sería logaritmo neperiano de dos. Entonces, ¿cuánto es el logaritmo neperiano de dos? A ver si por ahí lo calculan. Quiero verificar algo nada más. A ver, ¿dónde está la calculadora? Acá hay logaritmo neperiano. El n. Ahí está. Dos. Ah. Sale positivo. Bacán. ¿Por qué dije que salga positivo? Porque acá tengo que x es mayor que cero. No voy a hacer que llegue a una contradicción, ¿no? Ya. Falta el y. Ah, pero además, ¿qué sabemos? Sabemos el otro dato. De que esta que cumple la restricción, ella es activa. La restricción cinco es activa. Ya. Si esto lo igualo, plan reemplazo, jóvenes. Momento de reemplazar. Menos logaritmo neperiano de dos. Acá, menos logaritmo neperiano de dos. Sería un medio, ¿no? Un medio. Más y. Ok. Entonces, tendrías que acá y es igual a logaritmo neperiano de dos. Más un medio. Entonces, ¿quién es el candidato? El candidato sería x, que es logaritmo neperiano de dos. Coma logaritmo neperiano de dos más un medio. Sale así, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es la. Este tipo de problemas, ¿no? En esta parte. Que es el candidato. Ya. Muy bien, chicos. ¿Qué más tenemos? Ah, falta el otro caso. Ya creo que no. Voy a hacer un problema de Lagrange. Ya. Yo lo completo, ya. Y se los paso. Ya. Seguro quieren ir a almorzar y todo eso, ¿no? Yo también tengo que almorzar. Bueno, terminar mi desayuno. Ya. O sea, la restricción seis es activa. Supongamos que es activa. Está activa. Si está activa, ¿qué me quiere decir? Que X es cero. Pues, X es cero. Porque recuerda que la restricción era mayor o igual que cero. O menor o igual que cero. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, anyway. Ya tengo esta relación. Pero tengo que la otra restricción. En la restricción cinco es activa. Que es. Es, ¿cómo era? Menos X. A ver, un momento. Era menos X. Menos E a la X más Y es igual a cero. Menos X. Menos E a la menos X más Y es igual a cero. Pero si X es cero, reemplazan acá cero. Acá esto es uno, ¿no? E a la menos cero es uno. Pero con menos uno, acá sería menos uno, menos cero, menos uno. Pasa al otro lado. Y es uno, jóvenes. Ya. Vamos a ver si no llegamos a algo raro, ¿ya? A ver. Ya. Tengo XY. Vamos a ver si no contradice nada por acá. Ya. De dos no puedo hacer nada. Ya está. De uno. A ver, de uno. Para acabar, chicos. Ya. Ya estamos terminando ya. De uno. ¿Cuál es uno? Ah, ya me perdí. Es ella, ¿no? Es ella. Control-C. Control-V. Ya. Ok. Ya. En este caso, no tengo el valor de lambda ni de u. Ah, por acá debería llegar a lambda y u que son mayor o igual a que cero. X es cero. E elevado a menos cero, esto es uno. Uno menos uno es cero. Bacán. U más un medio es igual a cero. Uy, muchachos. Llegamos que u es menos un medio. No debe pasar eso. ¿Por qué? Porque contradice el KT3, que es u mayor o igual que cero. Entonces, ¿con cuál me quedo? Con este candidato nada más. Este es el candidato. No hay otro candidato más. Porque en el otro salió que el MU es mayor y es negativo. Y no puede ser. Muy bien, jóvenes. Yo voy a completar con uno de estos problemas de Lagrange, que es más rápido. Y ya lo subo al sistema, ¿ya? Ok. Muy bien. Hasta acá sería la dirigida de hoy. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chicos. Ya. Muy bien, jóvenes. Gracias por su paciencia. Por quedarse hasta 30 minutos más. Ok. Disculpen muy bien la demora y las interrupciones que he tenido durante la sesión. Ok. Muchas gracias por todo. Bye, bye. Profesor. Sí. ¿La siguiente semana hay otra PD? ¿O ese sería el último? Sí, sí. Hay otra práctica dirigida. La última. Sí. Sí. Hoy en la más. Salud.